Quiste la vida Mi alma de mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré como un niño Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré Pero nunca respondes Te lloré Te lloré Te lloré Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré Te lloré como un niño Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré Pero nunca respondes Te lloré Te lloré Te lloré ich Con solo verte una vez más yo me conformaría Con solo verte una vez más yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú mis besos llevarás en ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Con solo verte una vez más yo te daría mi vida Que me Towarlas Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú Eres tú y te has marchado Me he quedado Me he quedado sin ti Yo no fui para ti Yo no fui para ti Si el límite de nuestra vista Es la inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partida Como me gustan Se me miró Se me re Gocije el alma Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Para pasearnos Y darnos gusto Los dos Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De falazos Antes de verte Al lado De otro querer Música Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De falazos Antes de verte Al lado De otro querer Música Música Fuiste el alma Que mi vida Mi tormenta Y mi guarida Mi pecado Y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo Más perfecto El regalo De mis sueños La canción De cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna Mi luna en el mar No puedo entender Lo que pasó Te lloré Te lloré Como un niño Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré Te lloré Te lloré Pero nunca respondes Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Fuiste el mundo más perfecto, el regalo de mis sueños, la canción de cada día, fuiste lo que yo pedía. Fuiste mi luna en el mar, no puedo entender lo que pasó. Te lloré, te lloré como niño, te lloré, pero aún no te olvido. Te lloré y gritaba tu nombre, te lloré, te lloré, pero nunca respondí. Te lloré, te lloré. Te lloré, te lloré, te lloré. Con solo verte una vez más, yo me conformaría. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no puedo más. Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía. Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás en ti y muchas cosas más. En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor tan solo una vez más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias. Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido. Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver. Con solo verte una vez más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias. Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido. Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Como verte una vez más, yo me conformo con volverte a ver. Luego te daría mi vida. V SUBRE DE LIDA Ya PROTENこう ya está justo en mi vida. Preguntaron por ti, mis amigos de siempre Saben que te marchaste y querían saber si es que vas a volver Yo les dije que no, que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más aquí conmigo Que era tu decisión y que me comprendiera Yo no te puedo castigar por no quererme Si la felicidad yo no fui para ti Fue lo mejor que así te fueras Música Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más aquí conmigo Que era tu decisión y que me comprendiera Yo no te puedo castigar por no quererme Si la felicidad yo no fui para ti Pues lo mejor que así te fueras Música 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 Si el límite de nuestra vista es la inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partida Como me gustan los ojos de esa morena Música Música No más los miro Se me re gocije el alma Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Música Para pasearnos y darnos gusto los dos Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran de falazos Música Antes de verte al lado de otro querer Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Música Mejor prefiero que me dieran de falazos Música Música Antes de verte al lado de otro querer Música 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 Música